Una tenista transexual que resultó un verdadero fiasco, Tuti. Sí, Guillermo, fue tal el papelón que se vio en el Parque Roca que la organización decidió darle de baja al sponsor que trajo a esta tenista chilena transexual, Andrea Paredes, de 38 años, ya que su nivel tenístico solamente generó risas. Andrea Paredes es chilena y se convirtió en la segunda tenista transexual en jugar un torneo profesional. No lo hizo por tener un buen nivel tenístico precisamente, no. Basta con observar unos segundos para sacar conclusiones. Tiene 38 años y es analista económica. Nació con el nombre de Ernesto y se operó para cambiar de sexo. La invitación que recibió para jugar un torneo oficial en Buenos Aires fue de parte de una empresa que le otorgó un wildcard, esto es, un pase especial, por intereses comerciales y nada más. Una empresa que tiene el objetivo de instalarse en Chile la usó para promocionarse en el país trasandino. El análisis tenístico va más allá del sexo, la religión o el color. Andrea no tiene nivel ni siquiera para soñar con ser tenista profesional. Duró 31 minutos en la cancha, perdió 6-0 y 6-0 con la escocesa Nicola Slater y solo ganó 7 puntos, en realidad por errores de su rival. René Richards fue la primera tenista transexual allá a fines de los 70 y logró un título y llegó a ser número 22 del mundo. Nada que ver con el caso de la chilena. Las demás tenistas participantes en el torneo elevaron su queja. Dicen con razón que estas maniobras les quitan lugar a las jugadoras que tienen condiciones y que se esfuerzan durante mucho tiempo para poder jugar. Un negocio evidente que salpica a la Asociación Argentina de Tenis que ya anticipó que la empresa que invitó a Andrea Paredes al torneo ya no será auspiciante de ningún evento. ¡Gracias! ¡Gracias!